Bueno chicos, pues lo habíamos dejado por aquí en Unifútbol, estamos... Bueno, hemos comenzado mal, hay que decirlo, vamos... Estamos hundidos, 23, puesto 23, un puntito nada más Pero esto yo creo que tiene arreglo, o quiero que tenga arreglo A ver, creo que hemos hecho, voy a mirar en clasificación Creo que hemos hecho... Tres partidos, vale, tres partidos... Hemos perdido dos y hemos empatado uno No estamos últimos de milagrillo Tenemos una estrella de objetivos Recordad que el Newport es para estar por aquí, en mitad de la tabla Bueno, difícil Nada, vamos a hacer varias cosas en el vídeo de hoy Lo primero de todo, vamos a ir a alineación Y vamos a dejar, bueno, pues varias cosas hechas Lo primero, la alineación hecha, por supuesto Tenemos gente cansadita, por ejemplo, Pool aquí está bastante cansado Es un central que está en 68 de energía No es lo mejor, no es lo mejor Así que vamos a poner ahí a otro central Pero antes vamos a comprobar que Butler puede jugar de central izquierdo No puede... o sea, puede, pero... pero no, o sea, no demasiado ¿Quién podría...? Bueno, podría jugar o Brian O Brian seguro que puede jugar, así que lo metemos por aquí ¿Vale? Ahí renovamos bastante Luego podemos poner... podemos poner al... al lateral izquierdo A Butler Lo vamos a poner por Demetriou Otro recambio Y arriba vamos a hacer otro recambio Y en este caso vamos a poner a Mars Brown porque tiene 48 Y mejora a Aziz que tiene 46 Sé que no es su posición ideal Pero lo metemos Entonces nos mejora un poquito de... ofensiva ¿Vale? De capacidad ofensiva Lo demás, pues esperando a que se recupere Kennedy Que puede ser un jugador bastante importante Y... de momento dejamos así... el resto del descanso ¿Vale? Eso por un lado Vamos a echar un vistazo a las tácticas también A ver, el último retoque nos ha ido mejor Porque hemos pasado de perder 3-0 en un partido a perder el siguiente 1-0 Y a empatar el siguiente Entonces tenemos puesto esta táctica de aquí Pero le vamos a dar un toque yo creo que interesante Espero que sea interesante Y en este caso lo que voy a buscar Es que este hombre de aquí sea medio centro organizador ¿Vale? Uno de los dos que sea medio centro organizador Lo demás tenemos libertad posicional normal Libertad defensiva normal Y libertad creativa total Bueno, libertad posicional Vamos a decir normal Es que libertad defensiva Libertad posicional Vamos a poner nula Es que claro, es fuerte poner nula Vamos a poner con nula En libertad posicional Es decir, que el delantero esté de delantero El defensa esté de defensa El medio centro esté de medio centro No lo sé, no me convence Quizá me convenza más... Así Libertad defensiva nula ¿Vale? Que el que tenga que defender que defienda Vaya Vale, dejamos esos retoques Son retoques mínimos Pero vamos a ver si así nos va un poquito mejor Y ahora Jugamos en casa Nos vamos a ir al estadio Y en el estadio Vamos a empezar a hacer Cositas ¿Vale? Vamos a empezar a hacer Cositas en el estadio Que creo que no hemos hecho ninguna Grabo tantas cosas ya chicos Que ya no sé lo que hago Y lo que no Cosas baratas He estado mirando Claro Mira, el acceso a internet Son 5750 Y hay que ir mejorando el estadio Entonces vamos a comenzar Obras Por ahí Vamos a subir Un poquito el precio De las... Espera, no, no Vamos a mirar el balance Taquilla bien Vallas Mal Sí, es lo que había visto Es lo que había visto Así que vamos a subir un poquito El tema vallas Vamos a darle un toquecito ¿Vale? Simplemente lo vamos a poner A 1750 Hacemos las obras De 5750 de coste Que no es mucho Y lo tenemos también Y lo otro que vamos a mirar Es una cosa Que no sé si os enseñé El otro día Que es esto que veis aquí Que es planificación Que es donde se ven Las altas del equipo Altas previstas Y las bajas previstas Vamos muy mal Porque de altas previstas No tenemos ninguna Cero Y de bajas previstas Tenemos 16 Aquí lo pone 16 Así que Lo que vamos a hacer Ahora mismo Es irnos A Primer equipo Y en primer equipo Vamos a intentar Empezar a renovar jugadores Obviamente renovar jugadores Que nos interese Por ejemplo El portero Dei ¿Nos interesa? Sí Vamos a darle aquí Oferta de renovación Tiene 90.000 Vamos a subirlo Por ejemplo A 98 Son 8.000 euros más Yo creo que no está mal Le bajamos la clausura de resistión A millón y medio Le ofrecemos dos años de contrato Asegurada Y hacemos oferta Vamos también A por Butler Y Butler Pues vamos a subir también Lo vamos a poner en 65.000 Por ejemplo Bajamos a 1.4 Dos años Vamos a poner asegurada Veremos que hacemos con él Ahí O Brian Si es barato O Brian no es tan barato Pero si tenemos aquí Pero si tenemos aquí A Dolan Dolan es más caro Pero vamos a intentar asegurarnos También con 85.000 Este es el que más le subimos Bajamos a 1.4 Dos años Y aquí le vamos a poner Asegurada también Y hacer oferta Y vamos a hacer una más No vamos a estar mucho tiempo más Vamos a ir poco a poco Durante el año Y Sihan También Vamos a ofrecer una renovación Lo vamos a poner en 73 Puede que esté bien Bajamos a 1.6 Para que no se queje el tío Asegurada Y hacemos oferta Vale De momento Estas cuatro renovaciones Son las que intentamos hacer De acuerdo Vamos a echar un vistazo Rapidísimo en fichajes Muy 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 rápido Para ver Con el presupuesto que tenemos Que son 270.000 Que podemos hacer Que es bien poco La verdad es bien poco A no ser que veamos algo Súper barato O sea Pero baratísimo Estamos en transferibles Si Tendría que ser Pues por menos de 100.000 Pues igual nos traemos algo Para ir reforzando Y ver que soy capaz De hacer fichajes Que esa es otra Que todavía no la hemos visto Entonces Ven Tenemos ahí a Lenzi Que me interesa mucho Si que es verdad Que tiene 34 años Mira tenemos aquí a otro Que este hombre Tiene 37 Ya Es que claro En cuanto baja de precio Tiene un montón de años 35 Aunque este es más barato Pero Tiene una ficha muy alta Mira 3.000 Este cuesta 3.000 Tiene 42 años Cuesta 3.000 Madre Bueno Cosas así estoy buscando Cosas así estoy buscando Mira este cuesta 52.000 Tiene 34 Hombre Si encontré Somos un pelito más joven De 33 Ya me valdría Si no lo dejamos chicos Y Y seguimos con lo nuestro 31 años 85.000 55.000 De ficha Es un lateral izquierdo No es exactamente Lo que buscamos Vale No es exactamente Lo que buscamos Pero vamos a probar En hacer oferta Para ver que nos dicen también Porque Como digo Se esperan 16 bajas No sé a lo que voy a poder renovar Entonces ficha anual Le vamos a poner 65 Tampoco vamos a forzar Mucho más Cláusula Bueno Le bajamos a 800 Total nos va a costar Mucho menos Dos años de contrato Titularidad no negociada Vamos a poner asegurada Bueno asegurada no Es que Vamos a poner Oportunidad Y pago 85.995 Que es lo que entiendo Que es la cláusula Entiendo eh A pagar en un año Hacemos oferta Vale Hacemos todo esto así Y ahora Ya nos vamos a echar un vistazo A cantera rapidísimamente No hay nada Y ahora sí que nos iríamos ya Al partido Que es contra el Geoville Town Y el Geoville Town Está abajo 19 puntos tiene Chicos Bueno Empezamos como siempre Con De 15 minutos en 15 minutos Como el otro día Empezamos Minuto 15 nada La posición es totalmente Para ellos De hecho nos meten un gol Aquí Clarísimo De hecho nos meten dos Final de primera parte Y vamos 1-3 en el minuto 60 Madre mía Como pinta este proyecto eh Bueno A ver Muy cansado este hombre Vamos a meter ya A este chaval de aquí Y a ver Otro Algún otro cansado Eh Si Este hombre de aquí Vamos a meter a La Batty Por ahí Y la Batty De que estás Vale Es que la Batty Igual sí que es así Mejor Podría ser mejor Vamos a dejarlo así De momento Vamos a dejarlo así En estos cambios Y Vamos a ir a táctica Y vamos a cambiar Libertad Eh Porque ha cambiado esto De repente ha cambiado todo Chicos Si Y ya no puedo cambiarlo De hecho Que raro Esto nos ha cambiado Esto de aquí Nos ha cambiado en la táctica A nosotros No sé muy bien por qué Bueno Vamos a terminar el partido Que pinta horroroso Efectivamente 1-3 Derrota Ante 7491 Espectadores Pues nada Estamos en la B Es que Últimos chicos Últimos con un punto Esto No pinta muy bien Bueno tenemos que hacer cosas En Primer equipo Tenemos que hacer cosas Por ejemplo Este hombre Ha aceptado ¿No? No Está estudiando la oferta Estudiando la oferta Estudiando la oferta Y estudiando la oferta Por aquí tenemos al Abadí Que le han hecho una oferta Y se va a ir Porque no la habíamos renovado Así que tenemos que Seguir renovando Poco a poco Fauston No acepta La oferta del Borussia Dortmund Que nosotros Si la aceptamos Borussia Dortmund El B será Nosotros si la aceptamos Pero el no Bueno Ya que estamos en este menú Vamos a aprovechar A seguir haciendo ofertas De renovación A Demetro Vamos a subirle bastante Es un jugador muy bueno Aunque ¿Cuántos años tiene? 28 No Si 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 Vamos a ponerle Vale Tenemos que ir así Esto no es muy agradable Vamos a poner 95 Al tío 1.4 3 años En este caso Asegurada Hacemos oferta Y Seguimos tirando De momento Seguimos tirando Vale Nos vamos a ir a Alineación Porque esto no nos ha salido Bien La verdad que no nos ha salido Nada bien Volvemos con nuestro Equipo Titular Que Lo tenemos Aquí A Butler No Era este hombre De aquí Vale Luego tenemos a Demetrio También Que lo metemos Por Butler Y no nos ha salido El cambio Bueno Del medio centro Defensivo No se seguir Apostando por eso Por el medio centro Organizador O volver a cambiar A defensivo La verdad que no lo tengo Nada Claro Nos han metido 3 Nos han metido 3 Así que Igual lo tenemos Que poner de defensivo Venga Vamos a ponerlo de defensivo Baja un poco Si que es verdad Que baja un poco Dolan No recuperamos jugadores De momento Y Poca cosa Poca cosa más Vamos a ir a tácticas Porque esto Fijaos De repente No lo podemos cambiar De repente no lo podemos cambiar Antes si que podíamos cambiarlo Pero ahora mismo No podemos cambiarlo Tipo de juego normal Distribución del balón Al toque Nivel de presión normal Tipo de marcaje Zonal Tipo de juego normal Defensivo Podemos poner En principio Yo apostaría por normal O sea No creo que tengamos Tan mal equipo No lo sé No lo sé La verdad Este es extremo derecho Este es extremo izquierdo Delantero centro Ah Libertades ajustadas Jugador Libertad posicional Normal Libertad defensiva Normal Libertad creativa Normal Y en táctica Ahora sí que lo podemos cambiar Vale vale Pues en táctica Libertad posicional Normal Normal y normal Vamos a dejarlo así A ver Vamos con el siguiente partido Chicos A ver si tenemos Un poquito más de suerte Nos enfrentamos al El Swindon Que no sé dónde está Pero tiene pinta De ir bastante Bastante arriba Porque no lo vemos por aquí El Swindon No No va tan arriba Hombre Tiene seis puntazos Nosotros tenemos uno Estamos cerrando la clasificación Venga va Con ilusión Con ilusión Por favor Porque este proyecto Tiene que seguir adelante Levanto cero cero La posesión es altísima Para ellos chicos De verdad Ellos jugamos al toque Pero es altísima siempre Para los demás equipos Y nos meten un gol ya Antes del descanso Dos a uno Ha metido Amon de penalti Y qué podemos hacer Porque realmente Ah mira Aquí ha cambiado De repente la táctica Cambia Jugador Jugador Normal 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 Táctica Libertad defensiva Normal Libertad creativa Total Vamos a poner normal También Vale Tipo de juego Vamos a poner Ofensivo No Vamos a dejarlo así Y en cuanto empiece La segunda parte Metemos ofensivo Vale Pues ahora vamos a meter ofensivo Ahí está Y cambios De momento Vamos a ir a Aquí a alineación Cambios de momento No No hay Jugadores demasiado cansados Y no tenemos nada Especialmente En el banquillo Vamos a darle uno más Empate Chicos Y ahora sí que Nos jugamos un poquito Todo Un poquito todo A ver Gente que está cansada No hay demasiada gente cansada Chicos Lo único podemos quitar A Buckingham Palace De aquí Y poner a A la batí No sé Me la voy a jugar así Pero por Por dar frescura Por dar frescura Hostia Nos estamos jugando Un punto No Sí señor Qué remontada Qué buena Así la batí La batí No No creo Pero nos llevamos Los primeros tres puntos Del campeonato Esto nos da Bastante Bastante margen Bastante tranquilidad Realmente Y nos hace salir Del descenso Chicuelos Estamos Vigésimo primeros Con cuatro puntos Ahora sí que Da más gusto Mirar la clasificación Porque Seguimos teniendo una estrella Es que ya os digo Que zona tranquila Claro Yo creo que es a partir del 17 ¿No? Donde está el Jeovil No sé si dice así Yo creo que es a partir de ahí Pero bueno Son cuatro puntitos En cinco partidos Hemos conseguido ganar uno Y empatar otro Bueno A ver Con calma De momento con calma Estoy más tranquilo Estoy más tranquilo Y ahora ya podemos hacer Bastantes más cosas Con tranquilidad Primer equipo Vamos a mirar aquí El primer equipo A ver Oferta por aquí Se lo está pensando Se lo está pensando Se lo está pensando también También se lo piensa La batí Se va a ir Para la temporada que viene ¿Vale? A ver si vas a empezar A jugar poco ahora ¿Eh? Fawston La oferta No la acepta el jugador Pero sí la ha aceptado Él Nosotros la hemos Aceptado Esta oferta Pero él no la quiere Así que Nada Hombre Antes de que se vayan gratis Podemos renovar algún jugador más O intentarlo O sea Subiendo poco Porque tampoco quiero que Tampoco quiero Ofrecer mucho más Pero antes de que se vayan gratis Pues hacemos otra ofertita Por aquí Nos vamos a cantera A echar un vistazo Nada Y nos vamos a Nos vamos a ir a A balance Vamos a ver el balance Vale el balance Ya estamos en positivo Chicos Fijaos las vallas Que está creciendo Poco a poco Creo que ha sido un buen retoque Lo de poner un poquito más caras La de aquí Está en 475.000 Y en total Tenemos medio millón Esto es anual ¿Vale? Chicos Esto es anual Y siempre esto Como os decía Tiene que estar por encima De esto A ver Es lo interesante Entonces ahora Pues el presupuesto para fichajes Es mucho mayor Estamos casi en medio millón De presupuesto para fichajes En el estadio Las obras ya se han hecho Los 5 puntos de acceso A internet Ha sido barato Vamos a ver si encontramos Algo más barato Mira Podemos pasar de 10 baños A 20 No está mal La gente ya no se va a hacer Mis por ahí Son 6.000 Y vamos a seguir mejorando El estadio Chicos Esto a mi me gusta mucho ¿Vale? A mi me gusta mucho La putada de las entradas Es que solo podemos ponerla 30 euros Y de momento con entradas Nos está yendo genial Así que Por ahí nada Nos vamos a echar un vistacito Rapidísimo en fichajes otra vez Por si hubiese algo interesante Vamos a bajar mucho más la barra Y... Baños Es demasiado Vetra Mirad Ah Pero es que tiene dos estrellitas Dos estrellitas es poco 37.000 33 años Pues está 37.000 A ver Es malo Es malo Pero Por el precio que tiene Y por ir Y por intentando que En planificación Hay alguna alta Ir probando las ofertas Que podemos hacer Ficha anual Que le metemos 19.000 Que no llega a 20 Que no llega a 20 Cláusula 2.30 Sí Vale Dos años Sí No negociada Pagamos los 37.000 Y hacemos oferta Eh... No sé cuál Era la oferta Que metimos Y el... O sea Lo malo Que veo Ah, era Etemi ¿No? No, este es Etemi El que acabamos de ofrecer ahora Puede ser Etemi Y al otro Pues a lo mejor No sé dónde Dónde habrá quedado la oferta Bueno, pues dejamos esta oferta aquí Y nos vamos a alineación, chicos Para preparar El último partido del vídeo A ver Eh... Cansancio estamos mejor La otra jornada Igual es que eran jornadas seguidas Estamos bastante bien de De cansancio Ya sabéis que Cuanto menos utilicemos A cualquier jugador que esté aquí Cuanto menos utilicemos Más va a ir bajando De hecho os vais a ir fijando en esto Que va a ir poco a poco Bajando la La media Y especialmente aquí En los desconvocados Eh... Lavadí, por ejemplo Que ha ido jugando poco a poco De suplente Pues creo que está en 55 Y está en 57 Entonces vamos a aprovechar a Butler Que no es un mal jugador Y lo vamos a poner Por este hombre de aquí Vamos a hacer ese cambio Sin más Para que el equipo Eh... Vaya rotando Y no esté Y esté más fresco ¿No? Eh... Ah, mira Luego tenemos lo de balón parado Y demás Eh... Tenemos aquí Habilidad para tocar rápido Con criterio Centros Presión en los pasos Muy útil Capacidad para definir De cara a gol Eh... Remates de cabeza Buenas condiciones Para marcar Mmm... Imprima el balón de potencia Que le imprime el balón En el golpeo Vale Pues entonces El lanzamiento directo Podría ir Para Un jugador Tipo Como Amond Que lo tiene Entonces Lo fijamos ¿Vale? Y nos vamos Estamos haciendo poquitas cosas De momento Y nos enfrentamos Al Mansfield Por cierto Fue una de mis opciones Antes de empezar con el Newport Al Mansfield Que no lo veo por ahí Vamos a ir a clasificación Aquí en el Mansfield Que lo tenemos A no ser que esté muy abajo No Mansfield Mansfield Está relativamente arriba Tiene 8 puntos Está a 2 puntos del ascenso Y... Bueno Vamos a ver como acabamos A ver En principio Bueno no lo sé Iba a decir que en principio Eh... Un empate Nos valdría Y creo que sí Vamos a ver Bueno sí tenemos suerte chicos Es un equipo Que está arriba De momento 0-0 Posesión para ellos Como siempre Metemos el primero nosotros Ha mejorado mucho la posesión Aziz Minuto 30 Y... Nos vamos con empate Que pena Al descanso ¿Cómo estamos? Una posesión Que para ser nosotros No está mal Ocasiones más para ellos Tiros más para ellos Tiros a puerta Para ellos Fuera de juego Más para nosotros Corners para ellos Faltas también para ellos Y amarillas también para ellos La alineación pues No veo a nadie especialmente cansado No creo que haya que hacer Demasiados cambios Si tengo que poner a Demetriou Lo voy a poner O sea vamos No voy a cortar ni media Que no nos deja cambiar Seguimos Bueno 1-2 para el Mansfield A ver si me deja ahora Vale aquí sí que me deja Libertad creativa Normal 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 Y un jugador Normal 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 Y... No sé si jugarme al ofensivo Estamos en minuto 60 Yo creo que nos lo vamos a jugar A ofensivo chicos Porque vamos perdiendo en casa Y hay que ir a ofensivo El nivel de presión Vamos a poner Intensa Y... A ver si hay alguien cansado Bueno Sihan está un poquito cansado Pero vamos a aguantar Los últimos minutos Vale Vamos a cambiar No ha habido cambio de tal Y Sihan Parkinson Por la Baddie Y Sihan Podemos poner ahí A... Pues al que tenemos Que es Mac MacKirdie Que... No Final de partido Pues ha sido derrotita Chicuelos Uff Está complicado La verdad que está súper difícil Súper súper difícil Pero vamos a jugar otro Me he quedado con las ganas De jugar otro Nos enfrentamos al Port Vale Uff Ha sido una derrota dura No la esperaba Porque además Empezamos ganando chicos Creo No me acuerdo ya Si empezamos ganando Creo que sí Pero esto está complicado Volvemos a bajar alguna posición Estamos fuera del descenso De momento Pero a un punto Por encima del Grinsmith Y el Port Vale ¿Dónde tenemos al Port Vale? Vale Está abajo el Port Vale Tiene 6 puntos De hecho si le ganamos Lo superamos Pero... No tiene mucha pinta Vale Lo primero La alineación Que parece que está bien Volvemos a meter a este hombre aquí Por Badder Ya veis que Badder ha subido Ahí lo veis Y está... Está Kennedy ya Que lo vamos a convocar Por... 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 Por este hombre de aquí Kennedy puede ser un jugador Muy importante Porque tiene una capacidad ofensiva Mucho mayor que Aziz Por ejemplo Muchísimo Muchísimo mayor que Aziz Que es el que vamos a intentar Cambiar Poco a poco De momento No vamos a meter a Kennedy Porque está flojo Pero si nos puede servir Para segundas partes La táctica Pues... Volvemos a... A lo mismo Mira ahora Tampoco me deja cambiarla Es un poco extraño Que a veces me dejen Y no Seguramente esté haciendo algo mal Pero... Bueno Vale Pues rapidísimamente Nos vamos a ir a Primer equipo A ver si tenemos alguna respuesta De algo Demetrio Se lo está pensando Day Que no sé Que nos ha dicho Day Realmente No sé si ha renovado O no Parece que... Que no Que no nos ha dicho nada Eh... Tenemos aquí a O'Brien Que ha rechazado O'Brien Bueno O'Brien Pues si rechazas Lo único que te voy a ofrecer Es esto No te voy a ofrecer nada más Amigo Y Day Pues no sé lo que ha puesto Porque aquí no nos pone Ni siquiera que hay oferta No tengo ni idea Pero sí que parece que hay algún jugador Que ha podido renovar De hecho nos vamos a ir a planificación Sí Las bajas previstas ya son 13 Alguna renovado Y aquí Eh... Etemi Pues no sabemos si a... Estamos negociando actualmente Vale De momento estamos negociando Pone Así que no tenemos Eh... Respuesta Eh... Jugamos fuera de casa Vamos al balance chicos Y está subiendo mucho El presupuesto para fichajes Es alto Así que Vamos a ir a jugar este partido Y cuando terminemos Si me da tiempo Iremos a fichar Si no lo dejaremos Para el siguiente Eh... Partido Así que... Chicuelos Al lío Nos toca El Port Vale Es un partido para ir a ganar Vamos a por él Bueno vamos allá Yo no sé si empezar Con alguna táctica diferente El... El partido Y quizás sea Eh... Vamos a poner Tipo de juego ofensivo chicos Vale Tipo de juego ofensivo Vamos allá Espera Que en tácticas He visto algo que no me gusta Vale Libertad de posición normal Libertad de defensiva Normal Libertad creativa Vamos a poner total Nos la jugamos un poquito Vale 0-1 con Aziz No está mal 0-2 con Dolan Eh... Minuto 30 Y nos vamos con 0-2 al descanso Vale Aquí ya sí que podemos cambiar un poco ¿No? No es que quiera echarme hacia atrás Pero sí que podemos cambiar Eh... Un poco Jugador Libertad posicional Normal Defensiva normal Libertad creativa Normal Y en ofensivo Vamos a seguir en ofensivo Vamos a seguir en ofensivo Y alineación Vale Yo creo que está bien todo No hay nadie especialmente cansado Quizás Franks eh Quizás Franks sí que esté un poquito cansado Pero lo vamos a aguantar De momento Vale Minuto 60 0-2 Y en alineación Vamos a cambiar A Aziz Tal cual eh Vamos a cambiar a Aziz Por Kennedy Adentro Kennedy Fijaos como la media ha subido Porque hemos mejorado mucho la capacidad ofensiva Pero mucho eh Eh... De hecho 10 puntos Creo 8 8 puntos 9 puntos Lo hemos mejorado Y pasamos a 56 El resto del equipo Lo vamos a dejar aquí Vamos 0-2 chicos Minuto 60 Vale 0-2 Minuto 75 Y vamos a hacer el último cambio Que suele ser Eh... La Baty La Pety Por... Está un poquito más cansado Dolan Así que la Baty adentro Que ha subido muchísimo Y tenemos para hacer otro cambio más Tenemos para hacer otro cambio más Que el otro cambio podría ser Eh... Pues mira O Brian No, no me la juego No me la juego chicos No me la juego Vale Victoria importantísima Me frota hasta las manos eh De la ilusión Victoria importantísima Ante el Port Vale Porque además lo adelantamos Esto despeja bastantes dudas Vale chicos pues Victoria muy importante Aquí ya veis que estoy el décimo octavo Pero vamos a repasar la clasificación completa Porque es una victoria muy buena De hecho ya tenemos Eh... Estamos aquí con el New Por... Tenemos dos estrellitas Ya Y salimos Es lo que yo creo que nos piden Yo creo que es a partir del 17-16 Donde ya tendremos pues tres estrellas seguro Porque es mitad de la tabla O sea Nos pone zona tranquila Y yo creo que está el décimo sexto Pues es zona tranquila Creo Más o menos O empieza a ser zona tranquila A ver lo ideal probablemente sea el décimo cuarto ¿No? El décimo tercero que es más o menos Hombre la mitad sería el décimo segundo Todavía estamos lejos Pero son siete puntos ya Ha sido una... Una jornada muy buena Eso sí Los de atrás puntúan eh El Morecambi Que yo no sé si... Morecambi ¿Será? ¿Cómo me llamo Morecambi? Acaba en eh Pero digo Vale Pues tiene dos puntos El Kingsby tiene tres El Sheldonham tiene cinco El Stephen H Tiene seis El Portwell tiene seis El Sweden Town Tiene siete Nosotros tenemos siete Es decir Estamos puntuando mucho Y... Todos los equipos Y arriba pues El Alexandra pues tiene 16 puntos Vale Perfecto eso por ahí Lo vamos a dejar por aquí chicos Eh... En el siguiente episodio Prometo que vamos a mirar fichajes Porque tenemos bastante Tenemos un muy buen balance Empezamos a tener ya Mandanguita para Para traer cositas Y... Prometo que ahí miraremos Pues planificación Fichajes Más cosas tácticas Así que nos vemos en el siguiente Espero que os haya gustado mucho Si es así Pues ya sé si me gusta Eh... Ayuda mucho Una suscripción al canal también Para seguir aquí todos los días con vosotros Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao chao Adiós